Y bueno, el ejército se está encargando de la recolección de los residuos del temporal, pero lamentablemente, digo, hemos luchado, el techo hace dos años que lo tenemos, peleamos ese techo siete, ocho años, peleamos los baños siete, ocho años, están haciendo los baños, la escuela estaba pronta y otra vez volver a empezar. Y bueno, es lo que nos tocó, tenemos una zona que, por lo que dicen los entendidos, estamos en el paso de todos los eventos de la naturaleza. Y bueno, hay que volver a empezar y vamos, la ciudadanía de Capiriápolis es muy solidaria con la escuela y seguramente el primero de marzo cuando empiecen las clases la escuela va a estar funcionando. Y ya están llegando mensajes de gente que se está moviendo. Estamos armando una cuadrilla de apoyo, vamos a hablar con Carlos Sazavera, que es el coordinador del sistema de emergencia, yo les mandé un mensaje para ponernos a disposición de él para lo que sea necesario, tanto para la escuela como para otro lugar. Dentro de la desgracia, con suerte, que el viento se dio fuera del horario escolar. Sinceramente fue una gran desgracia, con una gran suerte, porque si hubiera sido las cinco de la tarde, estaban los padres, este techo que había arriba de los padres y de los alumnos que estaban saliendo. Gracias a Dios no había ni personal de servicio. Gracias por ver el video.